Información de último momento que llega casi sobre el cierre de este noticiero está en línea. El director general de policía Roberto Munibes, la novedad llega desde el sur, es el triste desenlace para un oficial de policía que había intervenido en una situación muy puntual y que había logrado evitar un femicidio. Comisario, muy buenas noches. Gracias Emiliano, buenas noches. Y sí, como la presentas a la noticia, tenemos que comunicar el muy triste desenlace del fallecimiento de nuestro oficial Carlos Pavés, que el día 21 de septiembre interviene en la calle Suipacha de San Rafael, evitando lo que podría haber sido un doble de femicidio, conforme la primera denuncia, interviene junto con el policía Garro. Casualmente hoy día se conmemora el Día de la Policía y Pavés había sido premiado por su arrojo y su valentía en defender a estas dos mujeres, entregando su vida, interponiendo su vida para evitar la muerte o tal vez las lesiones de estas dos mujeres. Y como consecuencia, como resultado directo de las lesiones que recibió en el intercambio de disparos, de cuyo en su momento falleció el agresor, comunicamos a toda la comunidad mendocina y en especial hacerle llegar a la familia y a toda la policía nuestro dolor, nuestra congoja, en el fallecimiento de un servidor público que hoy en día pasa a estar en la inmortalidad como un héroe, en la defensa de nuestras mujeres, en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Comisario, no agregamos más nada. Muchísimas gracias por brindarnos la información y en su nombre le mando un abrazo grande a todos los integrantes de la Fuerza. Muchísimas gracias Emiliano, muchísimas gracias a toda tu producción y lamentamos dar esta noticia y no es el momento más grato siendo justamente hoy día cuando se conmemora el día de la institución. Abrazo grande Roberto. Gracias Emiliano, fuerte abrazo.